Muy buenas a todos chavales, bienvenido a un nuevo vídeo, nosotros hoy estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo Y es que está llegando la hora de hacer Egipto Y como ya sabéis, a mí me gusta muchísimo poner las cosas que crea la gente Así que estoy buscando montaña rusa Aunque quiero hacer Egipto en dos o tres vídeos, ¿vale? Es la primera vez que quiero hacer solo una zona en varios vídeos Así que como lo quiero hacer bastante grande Pues pondré mi propia montaña rusa más las que crea la gente Así que me gustaría hacer una pequeña encuesta, ¿vale? De cinco montaña rusa, como eso muchísimas veces Además hace ya bastante tiempo que no hago una Y tenía bastante ganas, he encontrado por ejemplo aquí a Cleopatra Que la pondremos seguramente Y he encontrado bastantes cosas A ver, porque hay varias cosas que ya seguramente que pondré No sé si la encuesta será de cinco Pero a lo mejor pongo la primera y la segunda O la tercera si están muy botadas Y hay algunas que por ejemplo está como la pirámide Es la que hay trampas dentro, ¿vale? Y está muy guapa, no la he visto todavía Pero a lo mejor si ya se hace un poco Ves que hay trampas, pues ya hasta te alejas Y ya la miramos Pero por ejemplo hay otras como esta Que no son trampas, ¿vale? Pero sigue siendo de Egipto Así que si os gusta, pues la pondremos Y si no pongo todas Porque de verdad que la quiero hacer bastante grande Aunque cinco montañas rusas ya sería bastante Más la que yo haga Y eso a ver cómo son Porque no sé por cuál empezar en realidad Vale, pues vamos a empezar por esta Que parece la más normalita Vamos a quitar esto de aquí Vamos a darle a probar Y no sé, pero me han traído ganas de hacer un pedazo de... Un pedazo de zona Que eso, que sea como en tres vídeos No sé cuándo iré cortando cada vídeo Pero sí que por ejemplo quiero hacer la zona normal Quiero hacer que la pirámide tenga trampas por dentro Y eso, si de verdad quiero poner trampas con una montaña rusa Como las que vamos a ver ahora Creo que va a llevar bastante tiempo Así que por eso mismo quiero hacerlo en varias partes Y puede estar muy guapo, ¿eh? Además, alguno me lo habéis pedido Que haga mi propia montaña rusa Así que qué mejor Que ya que estamos en el DLC de aventura Voy a quitarle un punto de boca Madre mía Pues que la haga yo, ¿no? Y yo que sé, que la haga con trampas Puede estar muy guapo En verdad, como se ve Cleopatra Además, como está en grande Pues tiene más detalle Y se ve muy guapo, ¿eh? Esta, hemos empezado por la más normalita Vale, tampoco contra muchísimas Y a ver si cuando haga yo la mía Eh, me gustaría pues eso También ponerla Como la que han hecho aquí La gente Vale, esta es muy normalita Hay que reconocerlo Que esta es más simple Pero sigue A ver un momentito Si le ponemos abajo la arena Sigue estando guapa, ¿no? Así poniendo Lo dicho Como podemos poner todas si queremos Podemos poner como si queremos poner 20 Pero bueno Eh, vale Esta la vamos a dejar A lo mejor esta Es la mayor mierda que hay Eh, yo que sé Más que nada Porque como no la he visto todavía Ahora cuando la veamos Pues ya A lo mejor por dentro Yo que sé Está vacío todo Y me la han colado Pero bueno Vale, vamos con esta Esta sí que tiene algo dentro O eso por lo menos He visto así Un poco Por aquí Había visto serpientes Por un lado, ¿vale? Porque he estado en alguna Mejor mirando Pero bueno No vamos a mirar todavía A ver Entramos Vale Entramos Le vamos a probar Vale En algún lado había visto yo serpientes No sé si era en esta O en la de la pirámide La única que no he mirado Es la del cuadrado Esa que he dicho última Vamos Esta sí que parece más potente Eh Es más Esta es más Está por fuera Y por dentro Vale Esta es bien Donde he visto a serpientes No Vamos Yuhu Ostras La música está muy guapa, eh En algunos lados Quitaré un poquito de boya En otro Vale, eso No me acordaba Porque le he puesto el agua A esta montaña rusa Estáis viendo Que he puesto por ahí agua Pero no me acordaba Ostras, que bien le quedan A los cocodrilos, tío A esta montaña rusa Vamos En la mía también habrá cocodrilos Podremos A ver si puedo poner El río También Los escorpiones por aquí Vamos Vale, vale, vale Ya empezamos con las trampas, eh Es que es lo más guapo Que han puesto en este DLC Creo yo, eh No sé por qué Vale Ostras Tío, que guapo Que, habéis visto Que se abre Vale, no sé cómo Lo estamos esquivando todo Que guapo Esto es lo que yo quiero hacer Es que Parezca que te van a dar Vale Escorpiones Por el techo Vamos Ah, vale, vale Que ya hemos terminado Digo A lo mejor hay más Vale, si Empieza otra vez Ostras, que guapo Lo último, eh Las hachas Que parece que te van a dar Vale, vamos con la siguiente Esta Ostras Esto ya vale Esto no es de la montaña rusa No, esto son madera Que le ha puesto el tío Ostras Pues esto queda muy guapo Esto de aquí abajo Un momento Si yo quito esto Pero ahora lo pongo Vale, esto creo que si es de Si, si, si Vale, y esto Es la misma Voy a darle a probar un segundo Le voy a dar de aquí abajo Ah, vale Lo que pasa que es Otra montaña rusa Un momentito Lo voy a parar Es otra montaña rusa Que le ha puesto el tío Pero que solo Ocupa esto ¿Sabéis? Lo ha cortado aquí Pero para que quede más chulo Ostras Pues en serio ¿Cómo piensa la gente? Eso no se me hubiera ocurrido a mí, eh Pero veis Está guapo de ser top también Para aprender Así que aprendéis vosotros Aprendo yo A ver si está en trampa o no Estaría muy guapo Que entrase por la pirámide Pero ya hemos visto desde afuera Que no ¿Veis? Hace aquí un backflip Pero no Pero no entra Vamos Yuhu En serio Está muy guapa Da igual que entro o no Ya entraremos en la otra Y la pirámide aquella Como de todas maneras La pirámide Siempre Hay tres ¿No? Son tres Pues podemos poner por ejemplo Esa que estáis viendo allí Que es la que vamos a probar ahora Vamos a ver como es primero Y luego Hacer yo Hacer yo otra Yo creo Yor Yor otra Hacer yo otra No se puede estar Puede estar muy guapo ¿No? Vale Terminaríamos aquí Ya está llegando ¿Veis? Como son tres Pues podemos poner esta también Esta no sé si sería La grande o la pequeña O una de las pequeñas Vale Vamos a montarnos Lo que no sé si queda muy bien Esto de aquí afuera A ver Vale Pero va Nos montamos Por favor que haya trampas Por favor lo pido ¿Por qué se ve tan bajo? Un segundo Un segundo Vale Aquí ahora En las otras se veía tan bajo No lo sé Vale ¿Desde cuándo hay láser En las pirámides? Son como trampas No sé Son bastante raros Pero los rayos Me están dando No es como la otra Ahí De una vasija Sale petróleo Porque si Vamos Subimos Vale Estamos subiendo Esto vale Mira los mecanismos Para que vayamos subiendo Madre mía Que inteligente En era los egipcios Normal que diga Alguna gente Que lo han hecho Extraterrestres Y hay láser Vamos Vale No sé Alguien me explica Por favor Por qué hay Las linternas Estas Los farolillos Estos En el aire Es que yo creo que Ante aquí Estaban los ojos De Ra Esto como se llame Y los he quitado Y se habrá quedado Más que nada Porque se veía muy feo ¿Vale? Porque se veía los dos ojos Y parecía Más una cara La pirámide Que Yo que sé Que una pirámide Y me imagino que se habrá quedado Va a ir flotando Vamos Que guapo en realidad Aquí eh Porque ve como La gente ve como Te estás tirando Vale Tío En serio no va a haber trampas Espero que si No No hay trampas Vamos allá Vale A una estatua Le salen ojos Le sale humo celeste En realidad Este es muy guapo Como se le ocurra a la gente Vale que no haya trampas Este seguramente Que a lo mejor No es del DLC No Quiero decir Porque no veo cosas Del DLC ahora mismo Del DLC de aventura A lo mejor Tío la creo Antes de que salga Ostras Por si ahora Lo editas un poco Y le pone la No es que se ha pesado Con las trampas Sino que Es de las cosas Más chulas Para la pirámide Y si lo editas un poco Estaría bastante guapo El tesoro Podemos encontrar el tesoro Ahí nos salimos Vale Esta Está bien A lo mejor Le podría poner yo También las trampas A esta Pero bueno Me ha gustado No se cual me ha gustado Más por ahora Yo creo que esta Por ahora Es la mejor No con las asas Pero vamos a probar X Expedition ¿Vale? Expedición Vamos a darle A probar Esto no es montaña rusa Como tal Si no es más que nada Para mirar Así que A lo mejor Vamos Adiós Ostras que guapo ¿No? Como le ha hecho El sitio Donde está el tío Que mueve Los raíles Vale Vale Esto ya Empieza mucho mejor Vale Se mueven Porque estamos llegando Esto está muy currado Parece una tontería Porque lo vemos tranquilo Pero estáis viendo Como vuelven Cuando nos hemos ido Vale Si que no me esperaba Se ha puesto a arder Justo ahora La música va mal O es cosa mía Va como parándose Poniéndose Tío En serio Que guapo ¿No? Se moverá ahora Vale Como que te está dando Un susto Vamos a hacer Una cosa Es verdad que no lo he hecho Los otros Pero voy a ponerlo De noche O sea Vale A ver Ahora si No tenemos que haberlo Puesto antes Vamos Tío En serio Aquí se han colado Animales Esto es un zoo Pero por ahora Estará que va ganando Seguro Bueno por ahora Y ya esta es la última Vamos Por favor Sin bromas Venga Aquí te pueden pegar Un susto En cualquier momento Yo que sé Que ponga una araña Viniendo para acá Vale Se van tapando Ostras Que se están No pierdo las maderas Las columnas Vamos Bueno va lentito Pero vamos a tomárnoslo bien Quiero decir Que no lo voy a dar rápido Porque está hecho Para esto mismo Ábrete sésamo Bien Vale Por favor Que no caiga nada Desde arriba Es que aunque sea un juego Es que me lo creo De que justo cuando Pasemos por una zona Ostras Indiana Yo me cago en todo Vamos Ah vale Ostras Que guapo Está Está ganando Pero de sobra Pero de sobra Es Que como no gana esta De verdad que no No sé cuáles va a gustar más Pero que guapo Lo de la bola Como se ha quedado justo Es que Dios Nos va a traspasar O algo A ver que hay ahí Socorro Vale Aquí están Los faraones Bueno Los faraones no Entonces eran los presos Veis Esta otra cosa Que al final Vamos a poner esta En la pirámide nuestra Me refiero Esta Este tipo de atracción De vagón Porque es el que Te deja Moverte para los lados Vamos No me dará Será como la hasha Está muy bien pensado Esto tiene mucho Mucho tiempo Y muchas horas Para que no te Para que no te den Vamos Vale Empieza O sea Hay una cosa que creo Que le ha faltado De DLC a lo mejor Lo de las Pared A lo mejor Lo han puesto Y no me he dado cuenta Esto Lo de las paredes Que se muevan Y parezca que te están Que te van a aplastar O a lo mejor Se puede hacer De alguna forma Que yo no sé Vamos Estamos arriba del todo Vale Perdonarse Vale Llegamos al tesoro Lo están excavando Ahora es cuando le cae Una bola A ellos Sería muy guapo Yo que sé Por haber conseguido El tesoro Madre mía Esto ya no es Hizo Oh Gemas Gemas Lo azul será diamante Y lo rojo No sé qué Esmeralda O al revés Esmeralda Lo verde Y no lo sé Tío Este Está Pero con muchísimos detalles Vale La serpiente Esa va a hacer algo Esa serpiente Estaba Tío Que no es una cobra Vale Pues esto no me acuerdo Ah sí Es la de la madera Que pusimos nosotros En el primer capítulo Alabado sea Adiós Vamos Déjate la vuelta Ostras La momia Vale La momia Venía un poco tarde La momia Tendría que estar con su tesoro También te lo digo Yendo a por los otros Qué guapo Tío Y me encanta Cómo se gira el vagón Mira si se ha caído O es cosa mía Un momento Un momento Bueno no lo puedo dar para atrás Pero se ha caído No me da ni cuenta Tío es que tiene mucho curro Que hay de todo Pero cómo es eso Esto Cómo es eso Esto me refiero De que Esto De verdad Cabe todo esto Que estamos viendo En el cuadradito Que os he enseñado Antes donde hemos entrado Mirad qué guapa la lava Esto va a estar muy difícil Chavales De superarlo Va a estar muy difícil De superarlo Por mí Pero bueno Vamos a intentarlo Vale Yo No No soy Yo que sé Es que no sé Cómo lo ha hecho Habrá eso Pues en varias horas Varias No bastantes Por eso Te lo hemos aportado Por eso lo he visto En cuanto he puesto Trampa Pirámide DLC Pues por eso Lo he encontrado Lo primero Vale Ahí hay un coche Perdonarse Es que de verdad Estoy con la toque No vea Vale Estamos llegando Estamos llegando Al final Puede ser Sí Creo que sí Estamos llegando Al final Vale Pues salimos Por aquí Creo que Ah bueno ¿También lo ha terminado? Sí Creo que sí Voy a dar un poquito más rápido Vale aquí Sí Sí Ya estamos llegando Porque vemos aquí Arteo Ha estado muy guapo En serio Mira con el bigote Vale Pues vamos a salirnos De aquí Y en serio Lo único Único Que tiene de pegar Esta Es el cuadrado Esto para que No para que no se vea El cuadrado este Que tendremos que poner algo Para que no se vea Pero en este cuadrado Cabe todo lo que hemos visto Es musísimo Es musísimo Lo que hemos visto Pero está muy guapo Porque Tiene hasta las tuberías Y todo Es más realista Pero estaría muy guapo Que no se vea O cambiarlo de color Vale Vamos a dejar por aquí Con Cleopatra Espero que os haya gustado Muchísimo De verdad que la gente Se lo curra Bastante Pero bastante Y espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que Un like ayuda muchísimo Compartir Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Y Ya Yo quise Podéis votar A ver cuáos os ha gustado más Creo que se nota cuál Vamos a ponerlo Haciendo una fotito Esta foto Vale Pues espero que os haya gustado Como ya he dicho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós